El inventario. En todos los juegos de rol vamos a tener un inventario. Esto es una de las bases de los juegos de rol, que es el hecho de poder recoger objetos e irlos equipando, de tal forma que vayamos buscando objetos mejores, bien sea a través de misiones o a través de matar bichos super tochos. Vale, voy aquí con la bola de Laramif Usted. Mira, mira que bien como la tiro y la recojo. Y luego después tenemos el mapa mundial. Es un mapa grande, mola esto, que sea un mapa grande. Lo único que yo, ¿dónde estoy? Hmm, se les ha olvidado poner sitio, ¿no? Destino a un bloqueado, o bien es que todavía, claro, todavía no podré ir a ningún sitio, luego después podremos ver esos sitios. Vale, otros jugadores, nada, registros en competiciones, nada, clasificaciones, nada, y acontecimientos, que estos serán los acontecimientos que irán saliendo de descuentos y tal, que es lo que suelen hacer. Bueno, pues vamos a irnos moviendo un poquito. Vemos que aquí tenemos el mapa y que tenemos aquí al primer tío. Aceptar misiones. Si hay un signo de exclamación girando sobre la cabeza de un personaje asesinador de misiones, tiene una para ti. Habla con los personajes asesinadores de misiones haciendo clic izquierdo. Vale, esto es lo que os comentaba. Aparece aquí el iconito, vale, dice... No, marchaos, criaturas malditas. Un momento, no sois una criatura, sois uno de los nuestros. Venís de uno de los bastiones de la alianza. Yo no lo he visto todo, pero nos atacaron. Debéis entrar en la fortaleza, ayudad en lo que podáis. Vale, lo típico. Que vayamos y que hagamos las cosas. Bueno, aquí se monta un poquito el texto, pero creo que dice... Al hacer clic izquierdo se muestra la ruta, la siguiente bla bla, que no sé qué lo que pone. Puede desactivar el navegador de misiones o las opciones. Me inclino así como si pudiera verlo por debajo, ¿vale? O sea, soy un poco monge. Vale, bien. Esto es el activador de misiones, ¿vale? Para poder ver qué es lo que nos falta. Buscar supervivientes, ¿vale? Y mira, me aparece una rutita y todo. Hasta el siguiente que veis que aquí ya aparece un interrogante. O sea, tengo que ir hasta allí. Aquí ya estoy viendo un enemigo. Tiene toda la pinta porque es feo. Para atacar a un monstruo, haz clic izquierdo. Vale. Pues clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo y... Uno menos. Y me imagino que me habrán de experiencia, ¿no? Puntos de experiencia. Los monstruos a los que derrotas te proporcionan puntos de experiencia a tu personaje. Cuanto más reúna, más fuerte se hará. Vale. Vale. Pues ahora tenemos dos. Criatura del mundo de Ander. La verdad que no se han petado con los nombres, ¿no? Lo han hecho sencillo en ese sentido. Porque esto, yo qué sé, lo podrían haber puesto morador o alguna mierda de esas. Bien. Por aquí tenemos. Criatura del mundo de Ander. Ya son tres. Esto ya... ¿Veis que me voy yendo hacia atrás? Pero es porque en el cuerpo a cuerpo... ¿Veis que enseguida en cuanto me tocan me quitan bastante vida? Vale. Entonces, bueno, pues me aparto un poquito y así no me pegan. Los magos no deben de estar nunca en primera línea, la verdad. Haz clic izquierdo para recoger un objeto. Ah, mira. Aquí hay un objetito. Vara de novicia. Vale. Los objetos que recojas van a parar automáticamente el inventario. Abrelo. Ábrelo haciendo clic izquierdo aquí. Tecla de acceso rápido. Vale. El inventario que hemos visto antes. Podemos darle a la I y accedemos exactamente igual. Y aquí nos aparece el nuevo objeto. Vale. Que se van a ir poniendo aquí en las distintas pestañas. Y tenemos equipado. Vara simple de novicio. Y hemos recogido una vara de novicio. Vale. Que es la que aparece a la derecha. O sea, daños de 1 a 2 y la otra hace daños de 4 a 5. Ya con eso nos está diciendo que es mejor. Luego después se complica bastante el tema porque empiezas a mirar que si estadísticas, que si que es lo que te mejora y tal. Pero en esto está claro. Te lo han puesto porque mejor realmente. Fuerza de combate. La fuerza de combate. Quiero imaginarme que aquí. Ves que al lado aparece en amarillo 54 FC. Eso es la fuerza de combate. Vale. Esta tiene una fuerza de combate de 18. La otra tiene una fuerza de combate de 54. Es mejor. Por lo tanto, nos la equipamos. Vale. Bueno. Se ve que es un juego gratuito. Y que tienen... No aparece por ningún lado que esto sea una alfa. Pero... O una beta. Pero sí que se nota que tienen fallitos de ese tipo porque nadie les habrá escrito tampoco para decirles nada. El soporte, la verdad, que por parte de los jugadores es muy útil. Bueno. He recogido unos zapatos de piel y automáticamente, como no tengo nada puesto, se me equipan. Vale. Eso está muy guay. Para no tener que andar preocupándote al principio. Sobre todo por si te equivocas. No vayas a que de pronto tengas ahí un montonazo de equipo y no lo hayas equipado. Hacer entregas para misiones. Si hay un signo de interrogación girando sobre la cabeza de un personaje asignador de misiones, puedes entregarle objetos para una tarea. Vale. Vamos a ver. Hablo con este. Y me dice ataque del mundo de Ander. Uno de tres. Alto. ¿Quién va? Ah, una novata de los magos del círculo. Me alegro de que hayáis venido porque cuantos más bastones mágicos tengamos aquí, mejor. Pero tened cuidado, muchacha. El enemigo está por todas partes. Incluso han penetrado hasta el interior de las murallas. Vale. Completar misión. Segunda parte. Eh... Deprisa, maga del círculo. Esas criaturas han tomado la fortaleza y aplastado a todo el mundo. Yo he oído gritos procedentes del gran salón. Ayudad al maestro Bithrandir. 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 El señor de los anillos. Nos hemos complicado poco ahí, eh. Eh... Aceptar misión. Vale. Ve al gran salón de la fortaleza. Podría darle aquí y me debería salir el navegador de misión. Vale. Pues ya está. Y ya por aquí puedo seguir el caminito. Buen enemigo. Vale. Me alejo un poquito. Me lo peto. Me lo peto. Y me lo peto. Vale. Me acabo de dar cuenta de una cosita que lo tienen también algunos otros juegos y que está muy bien para este tipo de juegos. Si pulsamos la tecla mayúscula ya no me acerco al personaje sino que ataco desde donde estoy. Mira este. Está parpadeando. Hola. Hola. Vale. Eh... Mira. Este tiene... Ay, Dios. Va dirigido. Criatura poderosa del mundo de Ander. Vale. Como digo, con los nombres no se han petado. O sea... Súper fácil el nombre. Vale. Muy bien. Aquí se muestran los puntos de vida de tu personaje. Vale. Está guay que me lo digas ahora cuando pueda empezar a morir. Llévalo a una esfera de curación para sanar los daños. Vale. Eh... Esto de aquí es una esfera de curación. Vale. No estoy en esfera de curación. Si tus puntos de vida están al máximo no recogerás a esfera de la curación. Así podrás usarlas más tarde en combates más difíciles. Vale. Eh... Hecho de menos que se puedan coger más objetos o que haya cofres o algo para hacer que no sea simplemente caminar. Y caminar. Y caminar. Vale. Uy. ¿Veis que ahora ya no me muevo hacia delante? Me quedo en el sitio. Y desde el sitio puedo atacar todo lo que necesite. Eso mola. Porque si no... Eh... Cuando atacas, como estás clicando... Miren. Si os fijáis, yo ataco. Pero me voy luego después hacia delante. Si vienen varios enemigos, al final lo que hago es acercarme hacia donde están esos enemigos. Si estoy con el SIG pulsado, pues no me acerco. Y así me evito meterme de pronto en un liote yo solo. Vale. Y por aquí... Nada. Por aquí hay hielo. No hay nada. Hecho de menos objetos. Está bien lo de los enemigos. Aunque se matan... Evidentemente estamos en niveles muy bajos. Se matan muy fáciles. Otro parpadeante. Se matan muy fáciles. Pero bueno. ¿Y qué es esto? No me puedo mover. Ah, qué putada. Vale. ¿Y esto qué es? El gran bastante Grimach me pertenece. Joder, Gollum. Qué cabrón. Se acaba de llevar el... ¡Uy, uy, uy! Espérate, 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 espérate. Vamos, vamos, vamos. Cállate. Esto ya es otra cosa. Vale. ¿Veis esto que os decía? Yo si me quedo quieto en el sitio no me acerco a la horda. Me voy alejando de ella y simplemente voy disparando. Me lo hace mucho mejor. Vale, y por aquí creo que había algo más, ¿no? Otra criatura poderosa del mundo de Ander. Esta, joder, baja menos la vida que antes. Venga, venga. ¿Se ha quedado parado? Vale, porque me va a lanzar una bolita. Y yo se me esquivo. Vale, ¿qué tenemos por aquí? A su vídeo de nivel. Con ello has desbloqueado una habilidad nueva. Haz clic, tecla de acceso rápido S para ver las habilidades. Vale. Ya sabéis que en inglés habilidades son skills. ¿Vale? Por eso lo del tema de la S. Si no lo sabíais, pues... Bienvenidos. Os he enseñado una cosa nueva. Vale, pues tenemos asignabilidades de las raneras rápidas. Arrastrándose de la ventana de habilidades a unas raneras. Mientras mantienes pulsado el botón izquierdo del ratón. Vale. O sea, arrastramos y nos ponemos aquí la pirogola. Vale. La pirogola que esto... Bueno, pues en todos los juegos tiene que haber una bola de fuego. ¿Qué mago que se precie no lanza bolas de fuego? Tiene que lanzar hasta rayos por el culo. O sea, los magos somos así. Vale. Y hemos encontrado a Gandalf. Maestro Vizrandi. Hola, Gandalf. Ataque del mundo de Ander. Una joven maga del círculo. Me alegro de que hayáis venido, hija mía. Alguien ha abierto portales procedentes del mundo de Ander y robado el bastón de Grimac. Tenemos que hacer algo. Vale, correcto. Grimac fue el primero en nuestra orden. Los magos del círculo y su bastón no es un artefacto importante de la alianza. Debemos encontrarlos. Reúnete conmigo la forja de la fortaleza. Yo me teletransporto directamente allá. Vale. Pues nada, qué chulo. Él se teletransporta y yo pateo. Bueno, pues nada. Ya, ya, ya. Ya me teletransportaré yo. Y lo fliparás, entonces. Bien. Vamos a ver. Hemos llegado hasta aquí. Ha llegado a una ciudad. Estas zonas especiales son refugios seguros, ya que en ellas no puede haber combate. Vale. Voy a mirar en el mapa. ¿Dónde estaba el mapa? El mapa, el mapa. Este es mapa mundial. No. Todavía no me aparece nada. No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Bueno. Este hombre tiene para entregar. Debemos descubrir que planea hacer el miembro del culto con el bastón del hechicero. Grimax está enterrado en Grimaston. La tumba se llama así por él. Super. Uu. Grimaston. La tumba se llama así por él. Vale. La falta llamarse Grimaston. Y ya lo terminan de petar. Para mí que todo esto no es una coincidencia. No. El nombre desde luego no. El portal lleva a Grimaston. Eso lo he visto en el mapa. Daeminium, desde hace siglos, nuestros muertos se encuentran allí y su última morada. El bastón de Grimax puede causar grandes daños allí. Qué curioso. Porque está bloqueada la puerta. Tenemos que comprobar si todo está en orden. Vale. La puerta, imagino que será esta, ¿no? ¿Y esto? ¿Esto qué es? Esto simplemente es otro portal, parece, ¿no? Vale. Por aquí me dice que siga y habla con Willand. O Willand. No sé. Saludos, noble señora. Primero se oye un clamor terrorífico en las ruinas y luego gritos y el flamor de las armas de la fortaleza. No iréis a entrar en Grimaston, ¿no? Antes la llave la tenían los magos de círculo, pero no tengo ni idea de dónde está ahora. Vale. Completamos misión. Entonces la llave de Grimaston ha desaparecido en la fortaleza. Puedo forjaros una nueva, pero necesito hacer azulado mágico y madera de roble del peregrino para el fuego y para el hechizo de la apertura. Buscad en las viejas ruinas del círculo de magos. Vale. Bien. Pues ya está. Continuaríamos por aquí. Si os fijáis, las misiones básicamente van de eso. Ve y habla con. Ve y lleva. Ve y consigue. Good luck. Decía este. Bien. Pues la traducción. Ole. Espero que no me salga una misión complicada y no la hayan traducido. O por lo menos que no me aparezca en alemán como antes. Porque si aparece en inglés, vale. Pero si aparece en alemán, lo flipo. Vale. Pues ya estamos en lo que sería el círculo de magos. ¿No? Sacrilegio en Grimaston. Los magos del círculo necesitan maná para sus poderosos ataques. El maná se regenera a lo largo del tiempo. Esto es lo que os decía antes. Que habían hecho una bolita para vida, otra bolita para maná. Bien. Me aparecen aquí puntos en el mapa que son como puntos de recogida. Pero entiendo que no son puntos de recogida. Sino que son puntos donde hay objetos que voy a necesitar. Esto no me mola. No me mola. No me gusta que me digan dónde están las cosas. El mapa no es excesivamente grande. Se puede recorrer fácilmente. Y que te digan dónde están las cosas es como que le resta dificultad. Porque es en plan de estoy aquí y sé que me queda aquel de allí. Yo que sé. Complícate un poco y búscalo. No es tan complicado. Y además es un mapa redondo. O sea que es que entras por una punta y sales por la otra. Si te has dejado algo vuelve atrás. Ejecuta las nuevas habilidades de tu personaje haciendo clic derecho. Asignándolas a ranuras rápidas. Vale. Vamos a ver qué nos encontramos. ¿Por aquí se mueve algo? Vale. Ango animado. Vale, bien. Y se me mueve también esto. Que es un puto tren. Roble del peregrino. Animado. Vale, vamos a ir dándole. A ver cómo va la magia esta. Bueno. Sí señor. Pega ahí un pe... Sí señor. Pega ahí bien. Los cofres azules que dejan caer los enemigos contienen objetos de misión que necesitas para completar una tarea activa. Recógelos haciendo clic izquierdo. Vale. Madera de roble del peregrino recogido 1 de 8. Vale. Pues ya sé que entonces los arbolitos me dan madera de roble del peregrino. Claro, se llama roble del peregrino. Pues es lógico que te deje la madera, ¿no? Habrá mapa general. Voy a hacer clic para cambiar el tamaño del mapa. Mapa general. Ah, vale. Esto es para... Para ver el mapa general que lo tengo... Lo puedo poner en pequeñito, lo puedo poner en grande o lo puedo quitar. Vale. Bueno, lo vamos a dejar en pequeñito. Para que yo ve que os guieis vosotros por donde vamos. Ojo, que me sale aquí uno. Pues toma. A quemarte. Vale. Y por aquí tenemos otro. Vale. Molan, molan las animaciones, la verdad. Así como que... Como que luego después se explota y tal. Está, está chulo. Vale. Acabo de recoger unos guantes y se equipan automáticamente. Guantes de lino. Bien. Valor de armadura 4. Si no, no espero tener grandes cosas, la verdad. Bueno, por aquí no puedo ir. Vamos para arriba. Venga, pues para arriba. Claro que sí. Y top. Qué tardaco para ti. Me dan 3 moneditas. Hecho de menos los cofres. No, no, no hay cofres apenas. Mira, por ahí sale otro bicho y por aquí otro. Vale. Esto de que te salgan así de imprevisto me mola. Me mola porque no es lo típico de ya lo estoy viendo. Sino que de pronto como que salen. Lo malo, que no sabes cuándo van a terminar de salir. Vale. Pero está bien. Pues esto hubiera sido un buen sitio para coger y ponerte aquí un cofre. Que vengas a por el todo feliz y de pronto empiezan a salir los bichos. Hay que putear un poco. Hay que ser ahí un poquito troll en ese sentido. Y mira, es este por ejemplo. Paso por ahí y pues te encuentro. Venga, apartate un poco que te están dando. Vale. Y cojo la bolita. ¿Veis? Mirad. Si ya de por sí ponéis el objeto y lo ponéis iluminado. Ya no es necesario poner el interrogante aquí. Si te has pasado esto que parece el faro de navidad. Pues es que eres muy tonto directamente. O sea, me dejaré alguno seguro. Nada más que por decirlo. Pero vale. La idea no hacerlo tan evidente. No hacerlo tan evidente. Ya se sabe que ahí tiene que haber algo. Vale. Venga. A petar, a petar, a petar, a petar, a petar. Venga. Y tú también. Venga. Muere, muere, muere. Tom. Ahí. Venga. Pues ya está. Fácil. ¿Veis? Faro de navidad. Pues venga. ¿Ves? Ahora sí he metido aquí el troleo. Voy a por el objeto y me salen bichos. Guay. Mola. Ese es el objetivo. Estamos jugando. Tenemos mucha vida. Estamos empezando. Pues ¿por qué no meter un troleo? Este. Buen sitio. Para esconder aquí algo. No es un sitio al que vayas a ir así. Vamos. Si no pusieras el mapa, pues mejor. ¿No? Porque he cogido otros guantes de lino y tengo otros de antes. Esto me dan... Me dan 12. Vale. Pero a nivel necesario, 4. Con lo que todavía no me lo puedo equipar. Soy de nivel 2. Me lo pone aquí. Vale. Y... Mira. Por aquí me está esperando otro gordo panzón de estos. Pango animado. Vale. Y por aquí viene otro tren. Vale. Feta. Mira. Y tú también. Sí señor. Me mola. Me mola. Me mola. Me mola el rollo. Una faja. Sí señor. Ahí. Que me recoja los chichotes. Faja. Llámalo cinturón. Faja queda ofensivo. Que ofensivo. Vale. Caja gastada. Un objetito. ¿Veis? Esto es lo que os comentaba. Bueno. Pues de vez en cuando algún cofre. No pasa nada por dar objetos. Es más. Da más objetos y aumenta la dificultad. Que los combates sean más complejos. O que una hostia te quite más vida. Yo que sé. Sí. Soy muy troll. Pero me mola. El poder de Nefertari no tiene límites. Vale. Pues creo que ya hemos conseguido otro objeto. Vale. 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 ¿Veis? Esto ya se va a apretar un poquito más a un combate épico. Vale. ¿Y esto qué es? Una bola de cristal. Mmm. Guay. ¿Es mejor que la mía? Vale. Me aparece con un interrogante. No identificado. Esto. También se utiliza en juegos como Diablo. Que está muy bien. Porque te dan objetos. Que no puedes utilizar en el momento en el que estás. Haciendo la mazmorra o haciendo la quest. En este caso sí. Porque simplemente darle clic derecho. Para identificar este objeto. O sea que lo han puesto súper sencillo. En otros lo que hacen es que. Te dejan ahí un poco como. Como con la mierda a la boca. ¿No? O sea. Te encuentras un objeto que dices. Hostia. El objeto este tiene que estar súper guapo. Y de pronto no lo puedes utilizar. Tienes que identificarlo. Es decir. Tienes que ir al pueblo. Normalmente. Hablar con un tío. Y decirle. Identificar objeto. Y entonces en ese momento. Ya puedes empezar a utilizar el objeto. Básicamente. Para que veáis el efecto. Esto sería darle con el segundo botón. Y en cuanto le das con el segundo botón. Ya te aparece la bola de cristal. Que. Por supuesto. Todavía no la puedo utilizar. Es para el nivel 3. Me queda todavía. Dos barritas. Para subir a nivel 3. Eso. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer bien. Y lo vamos a hacer rápido. Vamos a ir por abajo. Por aquí no había nada más. ¿No? Nada. Bueno. Están. Están guay. Los escenarios. La verdad que. Que. Me gusta esto de que haya. Así como que parezca que hay varios. Varios niveles de profundidad. Me mola eso en los mapas. Y el mapeado. La verdad que. Bien. He hecho de menos un poco de diferencias de colores. Porque está todo como. Como muy. Uy. Aquí hay algo. Pero no me deja. A ver. Venga. Sal de ahí. Que te he visto. Que te he visto. Vale. Ahí. He hecho de menos un poco de variedad de tonos. Lo veo todo como. Como muy igual. ¿No? Incluido el personaje. Venga. Venga. Va. Ahí está. Para los que hayáis jugado al World of Warcraft. Habréis visto que los mapas. Dentro de que tienen. Tienen sus características. Que siempre. Pues si estás en un mapa de desierto. Va a parecer todo como. Como más. Más marroncito. También emplean tonos de otro tipo. Pues en plan por ejemplo. Morados o tal. Que le dan vida. ¿No? Al escenario. No se quedan en escenarios básicos. Vale. ¿Y por aquí? ¿Habéis metido algo aquí atrás? No. Pues este era un sitio para meter algo. Hombre. Vale. Tenemos aquí otra urna. Pillamos la urna. Tenemos ya otro fragmento. Vale. Pues al lado del fragmento. Pues un bicho. Sí señor. Ese es el espíritu. Al troleo. Bueno. Vale. Nada. Ningún objeto. Nada de nada. Nada de nada. Eso sí yo. Eso sí yo. Venga. Vamos a ver. Vale. Y cinco moneditas. Bien. Venga. Por aquí. Ya. La verdad que ni me echo para atrás. O sea. Voy en plan a lo gordo. Vale. Nivel nuevo. Y me han dado proyectil de hielo. Vale. Venga. Pues. Ah. Ya me lo han colocado ellos. Qué majos. Vale. Pues. Ya está. Y otra faja. Y esta faja que me da. Ah. Mira. Ya puedo equipar la bola. A ver. Me mejora algo. Hombre. Que se me mejora. De 227 a 97 que tiene la otra. Fuerza de bloqueo 1. La otra de. También igual. Fuerza de bloqueo 1. Valor de armadura más 14. Si os fijáis. Han utilizado un. Eh. Una nomenclatura por. Por iconitos. Que ayuda mucho. Porque me aparece una flecha hacia arriba verde. Indicándome que el valor de armadura sube. Que sube la fuerza de combate. Que sube el valor de bloqueo. Y. Me dice. La fuerza de bloqueo se mantiene igual. Y. Me añade. El valor de armadura. Que no lo tiene. No lo tiene la otra. Valor de armadura más 14. Para que veáis un poco esto. Eh. Me voy a abrir la pestaña de personaje al lado. Lo que os decía antes de las características. Si yo cojo ahora mismo la. La bola de cristal. Y. La equipo. Vais a ver que. Las estadísticas cambian. Valor de armadura. Ahora tengo. 43. ¿Vale? Eso quiere decir que. De los daños físicos. O sea. Cada vez que a mi me intentan pegar. Tengo un 24,95% de reducción del daño que me han hecho. Amante de las estadísticas. Vale. Pues. De cada 10 puntos de daño. Eh. Tengo una probabilidad. O sea. No una probabilidad. Me va a quitar el 25%. Del daño que me están haciendo. O sea. De cada 10 puntos. Pues. Me va a estar quitando. Eh. Pues serían 4. Eh. Uy. Que inútil estoy. Eh. 2,5. ¿Vale? De daño. Joder. Que fácil era la cuenta. Y que bloqueado me he quedado. Valor. El valor de bloqueo. También me lo ha subido. ¿No? Aparecía por aquí antes. Eh. Valor de bloqueo. 152. Si yo lo quito. Pues mi valor de bloqueo es 0. Pero al ponérmelo. Pues tengo un 25%. Eh. Bloquea los ataques de los enemigos del mismo nivel. En un 25%. O sea. Uno de cada cuatro ataques. Me los para. ¿Vale? Eh. Bueno. Pues esto es un poco juego de estadísticas. No. No tiene. No tiene más. No me gusta. No me gusta. Learme mucho con las estadísticas. Si que es cierto que es súper útil. En algunos juegos. Sobre todo. Ya os digo. De tanto Diablo. Como WoW. Porque luego después la gente se pone muy friki. Para hacer las instancias. Y todo eso. Y es en plan de. No. Tienes que tener un valor de armadura de no sé cuánto. Porque si no. No puedes entrar. Y cosas por el estilo. Y la verdad que. Lo veo bien. ¿No? Porque luego después. Te encuentras con. Con auténticas. Eh. Personas que. No tienen ni puñetria idea de jugar. Simplemente se han dedicado a subir. Matando bichos. Y. Y. Le faltan manos. Luego después para jugar. Que suele pasar. Es muy. Es muy habitual. Pero si tú ya está haciendo un tío. Que tiene un valor de armadura X. Quiere decir que ese. Ese tío. Se habrá preocupado en. En buscar equipos buenos. Y en. Y en hacer cositas. Ay mira. Con esto lo congelo. Guay. Ay. No te muevas. Vale. En. En. En conseguir cositas. Cositas guapas. Para tener un equipo. O más que aceptable. Mira. Otro bichito. Que te he visto. Estabas ahí escondido. Pero no. No te escapas. No te escapas del título de Minium. Venga. Pues ahora. Objetito. Conseguido. Y con esto creo que ya lo tenemos todo. Bien. Llévales los materiales. Pues nos vamos ya de aquí. Le dije que esto es. Eh. Bueno. Pues. Un poco la dinámica de los. De los juegos de rol. Ir. Matar. Volver. Entregar. Lo típico. Vale. Quiero. Quiero dedicarle un poquito más de. De tiempo al juego. Vale. Eh. Vamos a. Vamos a entregar por aquí esto. Eh. Entregar los materiales conseguidos. Sí. Me alegro de veros. Ah. Bien. Roble del pereguino. Eh. Acero azulado. El documento con el hechizo. Bien. Ah. Bien. Bien. Ah. 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 Tío. Acabo de ir a partirme el culo por ti. O sea. Y me pones. Ah. Bien. Como si te hubiera traído un trozo de pan. Qué. Qué. Cabrón. Eh. La fragua ya está encendida. Así que empiezo ahora mismo para que podáis acabar con esto. Tomad esta llave con la que podréis acceder a Grimaston. Y con cuidado. ¿De acuerdo? Eh. Sí. Hombre. Yo voy. Yo voy siempre con cuidado. Porque soy. Soy un mago y soy frágil. Vale. Eh. Hablo con. Con Gandalf. Y me dice. No solo han enrupido las ruinas criaturas de la magia de Ander. Sino que los árboles caminan y de las lagunas se hacen seres de fango. El poder de la magia de Ander está transformando todo nuestro entorno. Vale. Sí. Correcto. Sea lo que sea lo que trama el miembro del culto embozado en Grimaston. No traerá nada bueno. Eh. Debemos de tenerlo. Eh. Mecánica vapor. Mecánica vapor. No soy. Mecánica vapor. No soy una mecánica vapor. Soy. Soy un. Soy una maga. Bueno. Eh. La llave del herrero nos permitirá entrar. Y yendo y nos encontraremos allí. Vale. El herrero es un mercador. Puedes venderle a los mercadores los objetos que no necesites. Además los herreros pueden reparar tus objetos. Vale. Vamos a ver si necesitamos reparar algo. Eh. Reparar objetos. Esto es también muy típico de los juegos de rol. El tema de llevar equipo y que el equipo se vaya destrozando. Vale. No sé si aquí se terminan de destrozar del todo. En el juego, pues eso, como el WoW, etc. Lo que hace es que pierde la... Va perdiendo durabilidad. Vale. Y cuando llega a cero, básicamente no hace el efecto que debería hacer. Es decir, por ejemplo, este arma, si este arma donde pone aquí resistencia 60 de 60. Vale. Bueno, no puedo clicar así al mismo tiempo. Pero bueno. Eh. Donde pone 60 de 60. Si eso llega a cero, básicamente lo que hace es que ese daño de 4 a 5 deja de existir y empieza a aplicar el daño básico. Vale. Es decir, no hace su función el objeto. Eh. O directamente se rompe y te comes a una mierda. Que también suele pasar. Vale. La faja no hace nada. O sea, cero de fuerza de combate. Cero de fuerza de combate. Bueno, pues todos estos objetos ahora se los voy a vender al tío este. Me dice reparar todo. Vale. Reparar todo. Costos de reparación. Uno de cobre. Teniendo en cuenta que tengo uno de plata y uno de cobre. No me voy a gastar ahora el dinero en esto. A ver si conseguimos un poco más de objetos. Y ya vamos cogiendo cosas. Me han dado esto. Guarda almas legendario. La fuerza del guarda almas legendario hace que resucites entre los muertos una vez. Y tras hacerlo te protege durante un corto periodo de tiempo en el lugar de tu muerte con un escudo mágico. Vale. Esto es un scroll de resurrección pero automático. Es un ANC. Vale. Para los que no sepan lo que es un ANC. Es una llave. Esto es un símbolo egipcio. Que es el símbolo de la vida. Vale. Se utiliza mucho también en los juegos de rol el tema de simbología. Que está muy bien el tema de utilizar simbología. Ya que está ahí. Pues perfecto. Me voy a poner las pociones aquí. Por si en algún momento me veo apretado. De momento no es el caso. Pero me puedo ver apretado. Vale. Como la vamos a reparar. Lo que vamos a hacer va a ser venderle los objetos que no necesito. Comprar. No voy a comprar nada. Porque esto es algo que yo quiero corregir en el Dime Union. Casi en el 100% de los objetos no te trae cuenta comprar objetos en las tiendas. Porque vas a conseguir los mismos objetos y gratis matando bichos. Vale. O haciendo misiones. Vamos a ver. Tenemos la vara simple del novicio. Esto lo podemos vender. No sé si se vende así tal cual. ¿Se vende tal cual? No. ¿Cómo puedo vender objetos? A ver. ¿Había una opción para vender objetos? No. No hay opción. Pues sigo sin saber cómo se venden aquí los objetos. Comprar. Otros. Comprar. Sí, pero no puedo vender. Comprar. Objetos vendidos. A ver. A ver si se vende aquí. No. ¿Y aquí? No. ¿Y aquí? Pero aparece como un icono así como de venta, ¿no? O sea. ¿Y aquí abajo? No. Buf. ¿Cómo? ¿Cómo coño se vende? Mira, ¿veis? Aparece aquí como el de adquirir. Y aparece aquí así como que viene para mí. Y este como el de mandar. A ver. Precio de venta. Ah, clic derecho para vender. Vale. ¿Cómo mola leer, macho? O sea. Cuando lees parece que el mundo se hace más fácil. Bien. Esta también la vamos a vender. Vale. Y esta de monto no la vendo porque necesito nivel 4. ¿Vale? Todavía me faltan 4 barritas. Vale. Pues hasta aquí. Vamos a ver. ¿Qué más tienes para mí? Sea lo que sea lo que trama el miembro del culto embozado en Grimaston. No traerá nada bueno. Debemos de tener una maga de círculo. La llave del herrero nos permitirá entrar. Y yendo y nos encontraremos allí. Vale. Porque tú te teletransportas. Muy bien. Mi Crandir. Vamos a ver. Comandos avanzados. Mantén pulsada la tecla mayús. Ah, ahora me lo cuentas. Ya lo sabía. Ya lo sabía. Que pulsando la tecla mayús no me muevo. Vale. Venga. Vamos por delante. Voy aquí con el hombre del caperuzo. Este tiene que pegar bien, ¿no? A ver. Es nivel 3. Nivel 3. Bueno, yo también soy nivel 3. O sea, tampoco me sorprendes. Anda, te esperaba más poderoso. Vale, vale, vale. Parece que vienen bastantes enemigos. Mejoro. Vale. Quiroplastazo. Ahí. Y seguimos por delante. Vale, no hace falta clicar en los objetos. Bien. Mola eso. Vale. Nueva pieza de... Ya me han puesto la descripción en alemán. Bueno, ahora lo leo que parece que tengo un poco de lío por aquí. Muere. Vale. No tengo ni puta idea alemán. Por si no os habéis dado cuenta. Solamente sé... Bueno, me han dado una pieza de equipamiento que es superior, ¿vale? Esta es de 19. La que tenía era de 12. Así que me la voy a pasar. Venga. Y seguimos para delante. Bien, 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 bien. Ah, y... Y folla y tanque. Son... Para los que no lo sepan, folla no es el significado castellano. Es fuego. Vale. Contad de pasar los veranos en Málaga. Un saludo para todos los malagueños desde aquí. Un cofre. Hombre, por fin me vas a dar dos monedas. Bueno, bueno. No te has matado dándome cosas, ¿no? Vale. Por lo que veo, por cada... Por cada 100 monedas... O sea, por cada 100 monedas de cobre, equivale a una de plata. O sea, que... Que de aquí a que... Luego después, a estos juegos, la verdad que... Sueles conseguir suficiente pasta para que no te haga falta nunca, ¿no? Pero... Pero va lentito, va lentito de momento. Los enemigos te perseguirán durante una cierta distancia. Después abandonarán la persecución y se curarán automáticamente. Vale. Pues, ah. Esto es para que os vayáis y os curéis. ¡Hala! ¡Venga! ¡Hala! ¡Vamos a casa! ¡Venga! ¡Otro! ¡Vamos! Vale. Incluso los sonidos son parecidos a los del Diablo. Mola eso. Hombre. Si tienes un modelo a seguir, ¿por qué no seguirlo? Si te mola lo del rollo del Diablo, pues, ¿por qué no seguir el modelo, no? Es que suena como las invocaciones. Nos hacía un... Había un personaje que invocaba bichos o te los levantabas. Míralo, efectivamente. Si es que... Si es que el sonido llama... Mira, aquí lo tenemos. Miembro humilde del culto. Este es el tío bueno del culto. ¿Vale? Este es el majo. Vale. Y hemos subido de nivel encima. Perfecto. Perfecto. Sí, señor. Ahora, tengo más nivel que el maestro Bithrandir. Esto es interesante. Vale. ¿Qué pasa ahora? Que tengo talentos para habilidades. Hace bloqueado talentos para tus habilidades. Habilidades. ¿Puedes poner habilidades en la barra correspondiente? Vale. Talentos. Los talentos modifican tus habilidades. Puedes activar los talentos en cualquier momento haciendo clic izquierdo y desactivarlos con otro clic. Para activar lo que da talento requiere puntos de talento que se consiguen a subir el nivel. Vale. O sea, esto dice... Reduce el costo de la piragola en 5 puntos de mana. O sea, yo pongo aquí 2 puntos de talento y automáticamente me cuestan más barato. Vale. Bien. Y tengo opción a meter por aquí algo más. Dice... Recarga arcana. Cada impacto del poliestril mágico te devuelve 5 puntos de mana. Esto es muy bueno porque el mana se acaba gastando. Vale. Pues la vamos a activar ahí. Vale. 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 Pues ya está. Vale. Vamos a ello. Vale. O sea, por cada ataque que nosotros hagamos con esto, esto me va a recuperar mi mana. Lo cual está muy bien, muy bien, muy bien. Eso. No me recuperará mucho, pero oye. Que antes que simplemente gastar... Eh, que viene por aquí otro. Venga, mi Zrandish. Yo te ayudo. Que te veo flojo. Escarcha helada activada. Mmm. ¿Qué es eso? Por el longa la congelación por el poliestril ha dado en 5 y en PvP 2 segundos. Vale. Ah, luego después también eso en los juegos que tienen PvP también suele pasar eso, ¿no? Que las características que te dan son diferentes si son para PvP o para PvE. Por ejemplo, en el caso del WoW había equipos que eran concretos para PvE y equipos que eran solo para PvP. Lo cual te llevaba a tener que jugar el doble, ¿no? Porque hacerte con un equipo de PvE o hacerte un equipo de PvP te llevaba a un huevo hacerte con un equipo en condiciones. Dice, ¿has encontrado valiosos andermantes? Algunos mercaderes ofrecen objetos especialmente poco comunes a cambio de andermantes. Vale. Muy bien. No creo que le compre nada a los mercaderes, pero... Muchas gracias. Va. Pues... Uno menos. ¿Y qué tenemos aquí? Vale. Hordas. Vamos a ello. Me acabo de quedar sin maná. Vale, 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 vale. Venga, 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 venga. Dios mío. ¿Cómo pillan, eh? Sí, señor. Sí, señor. Qué facilito. Qué facilito cuando tienes manos. Has encontrado la tumba de Grimag. Vale, y ahora derrota al miembro del culto embozado. Vale, aquí está el culto. El miembro del culto. Vale, y encima todo levanta bichos. Bueno, pero nos vamos a olvidar porque normalmente todo lo que sacan de bichos son... Son siempre más débiles que el bicho gordo, ¿no? Vale. Pues ya está. Aparte que suelen desaparecer. Un guarda almas. Bueno, esto... Esto ha sido extremadamente fácil, ¿no? No sé. No sé, no sé. Como no tiene nivel de dificultad... No he identificado. Vale, pues le damos con el segundo botón. Y... 33. Sí. Y mejoramos. Ahí. De todo esto nada. Y esto que es un guarda almas es igual que el guarda almas legendario. Es lo mismo. Vale. Pues vamos a ver. Vamos a leernos un momentito. A ver dónde vamos. Vale. La mazmorra sigue. Vale, 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 vale. Me reitero. Me reitero. Pero es el mismo rollo que lo del diablo de ir bajando niveles. El diablo 1, de hecho. No cualquier diablo. Vale. De hecho, si puedo, intentaremos hacer un vídeo con el diablo. Con el 1. Para que lo veáis. Que me eché unas cuantas partidas con mi vecino. Sí, señor. Qué tiempos, eh, Raúl. Guarda almas legendario. Este te protege durante un periodo corto de tiempo. Y este no. Vale, o sea. El legendario, cuando vuelves a aparecer, te deja que tengas ahí un tiempecito de que no te puedan golpear, ¿no? Ven, vamos. Esqueletitos. Esqueletitos. Ven. Otro foco. Vamos a ello. Ven. Y tú a pillar. Eso es. Vale. A nivel... Me mola lo del tema de que se mueve la pantalla, ¿no? Con... Con... Cuando empezamos a pegar ya así como mucho, empieza como a menearse la pantalla. Eso me mola. Mola también. Eh... ¿Qué haces tú? Uy, madre mía. Madre mía. Le he podido tirar peor, pero... Pero me da miedo. Vale. Eh... 16 y 13. Pues para adentro. Venga. Y esta ya me la puedo poner también. Pues venga. Para adentro. Creo que hace un rato me la podía haber puesto, pero... Pero bueno. No pasa nada. Tampoco es que... Me mate la... La diferencia. Ahora en estos niveles... Es... Uy, uy, uy. Estos están como incendiados, ¿no? Pues sale, toma. Un poquito de fuego. Ven. Y tú por ahí. Y tú... Ven. Y tú también vas a pillar. Ven. Al. Y... Ven. Pues ese. También. Ven. Al. Vamos ahí. Piroclastazo. Vamos ahí. Bueno. Se llama pirobola, pero... Yo tengo la costumbre del... Del wow, ¿no? Que era un... Un piroclasto. Bueno. Sí señor. Aquí... Aquí ya van saliendo... Bueno, Grimal. No... No te muevas tanto, ¿eh? No... No te preocupes por mí, Gandalf. Si yo estoy bien, ¿eh? No... No hace falta que ataques. Ya, ya. Venga. Coño. Madre mía. El Grimal es... Es el compañero ideal, ¿eh? Se... Se mueve... Se mueve por los cojones. O sea... A ver. Venga. Ah, bien, bien, bien. Muy bien. Para el último toque. Muchas gracias. Muchas gracias por rematarlo. Vale. Botas... Me mejoran. Esto me deja igual. Esto me es indisoluble. Y... Nada. El resto todo igual. Podemos seguir para adelante. Vamos a ver qué más cositas tenemos por aquí. Mira, por aquí sale otro de estos. Pues ese quad. Venga. O sea... Ese quad a pillar. Seguimos para abajo. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Venga, 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 venga. Que venís cuatro. Pues toma. Ahora. Vamos a ello. Ahí. Y subimos de nivel. Venga, vamos a ver. ¿Qué más cositas me das? ¿Ves? Todo esto no puedo hacer todavía nada. Nivel necesario seis. Bueno, ya me llegará. Pues... Yo creo que voy a subir el daño. Sí, señor. Tres puntos. ¡Mierda! No tengo puntos suficientes. Mmm. Mmm. Entonces. Tengo nada más que un punto. Solo un punto. Qué mierda, ¿no? Y estos son dos puntos. Nada. Pues no puedo hacer nada. Qué mal. Bueno. Pues ya está. Pues seguimos. ¡Ey! Un hombrero. He subido de nivel y no he podido subir ningún talento ni hacer nada. Qué mal. A ver, que no eres un tanque. Échate para atrás, ¿ah? Vale. Bueno, tampoco es que sea excesivamente complejo esto, ¿no? Pero bueno. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. A pillar, a pillar. Ahí bloqueando. Sí, señor. Sí, señor. Parezco un guerrero. Ahí bloqueando y todo. Y... ¿Qué tenemos por aquí? Es como si me fuera marcando el camino, el fuego, ¿no? Un poco. Vale. Pues aquí tenemos... Ja. Aparecía ahí con un nombre raro, ¿no? A ver. Ah, no. Ahora ya pone Grimmach. Me he muerto. ¡Ojo, ojo! ¡Mierda! Me he comido un daño diario. Vale. Y me como una bola. Sí, señor. Y me vuelvo a comer el daño diario. Sí, señor. Es que soy un genio, ¿eh? Comiéndome cosas. Vamos a ver. Eso es. Cérdate. Cérdate ahí con el mago. Y otro daño diario. ¿Para qué me voy a mover? Es tontería. ¿Que veo un aura debajo de mía? Pues me quedo quieto. Sí, señor. Venga, ya, 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 ya. Que este pilla, este pilla, este pilla. Vamos, vamos. Venga, venga. Pues otro. Vamos. Venga. Que esto ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Venga. Vale, derrotado. Anda, mira, se ha teletransportado. Que chulo. Vale. Y de aquí. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! No, 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 no. Volver. Gran bastón del aprendiz. Ojo. A ver si se me va a quedar ahora el objeto. Era con la I, ¿no? ¿No era el inventario con la I? Bueno. Ahora lo miraré. Grimach me ha dado de lleno, joven maga del círculo. El cuerpo de ese gran hombre era solo una marioneta del mal. Pero hemos vencido. Sin embargo, el embozado no ha hecho esto el solo. Esto aún no ha terminado. Vale. El embozado. Parece que pertenece a un culto de magos del círculo. Renegados. Han abierto portales al mundo de Ander que Agathon selló hace más de mil años. Nos encontraremos en Grimford. Y mínimo. Vale. Pues objetito que me ha habido. Guantes de lino. 62. Sí. Perfecto. Por cierto, si os fijáis, llevan como diferentes colores los objetos, ¿no? Estos son ya como objeto mejorado. Aparece en verde, fondito. Y tienes el objeto común que aparece en gris. Eso está también muy bien. Y ahora tenemos un objeto mágico. Madre mía. 429 de daño. Esto va a pegar que no veas. Vale. Me tengo que quitar el... Claro. Lo tengo que utilizar con las dos manos. Vale. Vale. Pero me compensa. Me compensa. Claro que me compensa. O sea. Estaba haciendo daño de 4 a 5. Y con esto hago daño de 23 a 37. Claro que sí. Venga. Pues... ¿Por dónde nos vamos? Me ha dicho que nos vemos en Grimach. Pero... ¿Por dónde se va Grimach? Ah, vale. Ya está la puerta. Bien. Bien, 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 bien. Sí, señor. Vale. Pues... Yo creo que este es un buen sitio ya para dejarlo. Porque... Anda, mira. Ese es otro jugador. Nekako. Y va con otro, tío. Vale, vale, vale. Pues... Pues sí, señor. Lo vamos a dejar aquí. Usa la habilidad Viaja Astra para teletaportarte a la última ciudad visitada. Vale. Son como los... Como la piedra de hogar o el portal. El control de portal. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Si queréis más... Más vídeos de... Del juego del Dragon Online. Pues... Lo ponen por ahí, Dragon Sun. Si queréis algún vídeo de otro juego. Lo mismo también. O juego que digáis. Oye, pues mira. Este podría estar bien para coger alguna idea para el Dominion. O alguna historia. Dejádmelo por ahí en las descripciones. Y sobre todo, si te ha gustado el vídeo, ya sabes. Abajo, dale a Me Gusta. Y si queréis que os lleguen todas las novedades. Porque aunque yo publico todas las cosas en Twitter. Si queréis que os lleguen directamente. Pues ya sabéis. Suscribiros. Que en cuanto yo suba el vídeo. Os está llegando automáticamente. ¿Vale? Pues nada, chicos. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!